¿Qué es el Pachuca? Y el otro partido es parejo, yo no veo parejo en el Azteca, pero no lo veo tan parejo en Monterrey. Monterrey tiene un equipo muy sólido, se defiende bien, tiene un buen portero, tiene un medio campo fuerte y tiene una delantera imponente. Cardona, Fuenz Mori, Pabón, son jugadores que en cualquier momento le hacen un gol. Si América se descuida un poquito, le meten goles. Exacto, tú estás dando entonces como favoritos, ¿te gusta pues Rayados y te gusta Pachuca? Me gusta Monterrey Pachuca para hacer una final atractiva del fútbol mexicano. Bueno, eso es en cuanto a la liguilla en España, bueno, finalmente se cumplió la ley de la gravedad, ¿no? Bueno, Barcelona con mucho apuro porque le estuvo un punto de diferencia el Real Madrid, pero logra coronarse. Sí, se coronó y se coronó bien, hizo 91 puntos, metió más de 112 goles, colocó a Suárez como el Pichichi y la Bota de Oro porque superó a Cristiano Ronaldo en goles y por lo tanto el Barcelona cumple con una buena actuación en la liga. O sea, ganar la liga es ganar el equipo más regular de la temporada, son 38 curradas, que tienes que mantener siempre entre el primero, el segundo, el tercero, no bajar de ese nivel y mantener un nivel de gran capacidad como lo mantuvo el Barcelona. Tiene en Suárez al gran goleador y en Messi al gran asistente junto con Neymar. Ahora a Real Madrid le queda, por supuesto, tratar de obtener la Champions. Sí, Real Madrid hizo una gran segunda vuelta con Zidane cuando llegó al mando, ganó partidos, ganó partidos, recortó la distancia con el Barcelona a un solo punto, el Barcelona fue perdiendo, Zidane hizo un gran trabajo y metió al Madrid finalmente en la Champions, pero va a jugar contra otro equipo español que eliminó al Barcelona y al Bayern Múnich que eran favoritos para ganar la Champions. Me parece que el Atlético de Madrid de Simeone es un equipo muy complicado, muy difícil, con los jugadores, Ennio Torres, Griezmann, Coque, Saúl, todos ellos son excelentes futbolistas, frente al equipo de Zidane que también tiene muy buen equipo con Cristiano Ronaldo, con Benzema, con Bale, con Isco, con Toni Kroos, con Modric y con Ramos. O sea, son dos muy buenos equipos que juegan el 28 de mayo en Milán, en el campo de San Siro, la final de la Champions de 2016. Una gran final que se revista de la final de Lisboa de hace dos años que ganó el Madrid en tiempo de sur.